Este otro vídeo de la lavadora, le estamos haciendo la prueba del centrifugado. Ando hemos tenido un pequeño lazo, no sé por qué, pero hemos dejado de echar agua, hemos pasado al programa y después ha dejado de echar agua. Ahora mismo está subiendo a la segunda velocidad, que son 550 revoluciones por mil, perdón, la primera 550, y la segunda son mil revoluciones por minuto. Ahora mismo está a tope de revoluciones. Y ahora, tenemos el botón, si le pulsamos, baja a 550. Ahora tiene que empezar otra vez, eso es. Ahora está a 550 revoluciones por minuto. Como la Zanussi 550. Lo que pasa es que con la oscuridad no se ve nada, pero está haciendo su cometido. Y en cuanto termine, la vamos a poner en el programa de secado, para que vea que por lo menos funciona. Programa de centrifugado. Le vamos a volver a subir la velocidad. La verdad que es un motor silencioso, que va bien. Y ya en cuanto termine, cuando termine el proceso de centrifugado. De centrifugado, haremos una demostración del secado, que será en el siguiente vídeo.